Hace unas semanas hablábamos de cómo la ONU, muchas veces tildada de trabajar a favor de Estados Unidos, fue extremadamente crítica con la decisión del país norteamericano, un hecho sin precedentes que se ha vuelto a repetir, solo que esta vez Washington ha sido tildado incluso de atacar los derechos humanos, aprovechando los estados de emergencia. Antes de ver cómo la ONU critica las vulneraciones de Estados Unidos en plena crisis sanitaria, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Estados Unidos abusa de sus estados de emergencia para imponer sanciones contra otros países que resultan en numerosas vulneraciones de los derechos humanos, afirmaron expertos de la ONU citados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Según subrayaron la relatora especial sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales, Adena Duhan, y el experto independiente sobre derechos humanos y solidaridad internacional, Oviora Okafor, algunas emergencias declaradas por Estados Unidos duran años e incluso décadas y parecen ser excusas para imponer sanciones por un tiempo indefinido. Los expertos apuntaron que a veces Estados Unidos justifica con sus estados de emergencia la imposición de sanciones por presuntos casos de corrupción doméstica o de vulneración de derechos humanos en otros países, mientras que nada de eso presenta un riesgo existencial para Estados Unidos. Las sanciones autorizadas por Estados Unidos sobre la base de los decretados estados de emergencia vulneran una amplia gama de derechos humanos en China, Cuba, Haití, Irán, Nicaragua, la Federación de Rusia, Siria, Venezuela, Zimbabue y otros países a lo largo del mundo, incluidos los derechos a la libertad de movimiento y de asociación, al proceso debido, lo que incluye un juicio justo y la presunción de inocencia, así como los derechos económicos, sociales y el mismo derecho a la vida, afirman los especialistas. Algunas de las sanciones impuestas en el marco de los estados de emergencia de Estados Unidos indicaron, niegan derechos de personas en cualquier parte del mundo por supuestamente realizar ciertas actividades, como ayudar en la reconstrucción post-conflicto en Siria. Además, subrayaron, Estados Unidos impone sanciones secundarias contra personas que presuntamente cooperan con individuos o gobiernos sancionados. Los expertos de derechos humanos de la ONU llamaron a Estados Unidos a cumplir con sus compromisos asumidos en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obliga a gobiernos a proteger los derechos humanos e impedir un impacto negativo sobre los derechos humanos de personas sometidas a sanciones autorizadas bajo declaraciones de emergencia. A su vez, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, destacó que los expertos de la ONU denunciaron a Estados Unidos por incumplir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al autorizar sanciones unilaterales que vulneran los derechos humanos. Expertos en derechos humanos de la ONU denuncian a Estados Unidos por incumplir sus obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Le instan a poner fin a las llamadas emergencias nacionales, usadas como excusa para imponer sanciones a otros países, generando sufrimiento, escribió Arreaza en su cuenta de Twitter. El canciller acompañó su mensaje con una comunicación de los expertos de la ONU, en la que señalan que el estado de emergencia permanente no puede utilizarse como justificación o motivo de sanciones unilaterales. Las emergencias declaradas por Estados Unidos a menudo duran años y, en algunos casos décadas, al igual que las sanciones que autorizan, en lugar de ser verdaderamente emergencias, parecen excusas para imponer sanciones indefinidamente, señala el texto emitido por la ONU. En febrero, la relatora especial de la ONU, Alena Duhan, instó a Estados Unidos a levantar las medidas coercitivas contra Venezuela, al considerar que han exacerbado las calamidades preexistentes, provocando una crisis económica, humanitaria y de desarrollo en un efecto devastador para toda la población. Duhan visitó Caracas para evaluar el impacto de las sanciones y, en septiembre, presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe final sobre las evaluaciones que realizó en el país caribeño. Y es que, efectivamente, el presidente Joe Biden extendió por un año la emergencia nacional declarada por Estados Unidos con respecto a Venezuela, según dijo la Casa Blanca. La situación en Venezuela continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior en los Estados Unidos, por lo que he determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en el Decreto Ejecutivo 13.692 con respecto a la situación en Venezuela, dijo Biden en un comunicado proporcionado por la Casa Blanca. La orden ejecutiva, emitida por el gobierno de Barack Obama del 2009 al 2017, planteaba sanciones y restricciones de visa para varios altos funcionarios de inteligencia y seguridad venezolanos. En el 2018, Venezuela celebró una elección presidencial en la que ganó el actual presidente Nicolás Maduro. Estados Unidos no reconoció los resultados de estas elecciones y a Maduro como presidente legítimo e introdujo una serie de sanciones contra el país latinoamericano que afectan en gran parte a su industria petrolera. Eso no es todo. En una conversación telefónica con el opositor venezolano Juan Guaidó, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que el gobierno de Joe Biden apoya la presión continua sobre el presidente Nicolás Maduro, según informó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en un comunicado de prensa. El secretario Blinken describió nuestros esfuerzos para trabajar con los aliados de ideas afines, incluidos la Unión Europea, el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Contacto Internacional, para aumentar la presión multilateral y promover una transición democrática y pacífica, según dice el texto. Blinken y Guaidó también discutieron la crisis humanitaria en Venezuela, según afirmó Price. En enero, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al nuevo gobierno de Estados Unidos que deje de demonizar al país latinoamericano y construya una nueva relación basada en el respeto a su soberanía. Pero ya con estos hechos, el gobierno de Venezuela afirma que ahora repudia la extensión del decreto presidencial emitido por la Casa Blanca en el 2015, en la cual declara a la nación caribeña como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos y aseguró que se trata de una acción contraria al derecho internacional. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la renovación del decreto ilegal bajo el cual el gobierno de los Estados Unidos de América aplica medidas coercitivas unilaterales como parte de la política de agresiones crueles y sistemáticas en contra del pueblo venezolano, dijo el gobierno de Venezuela en un comunicado. Esta reacción se produce luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extendió por un año la emergencia nacional declarada por ese país con respecto a Venezuela. Y es que el gobierno de Venezuela lamentó esta decisión y acusó a Estados Unidos de continuar alejándose de la diplomacia y reiterando el modelo de la administración de Donald Trump, desoyendo de este modo los llamados de la Organización de las Naciones Unidas. Por su parte, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela también condenó en un comunicado la extensión del decreto en el que Estados Unidos declara al país sudamericano como una amenaza a su seguridad. El Partido Socialista Unido de Venezuela repudia la extensión por parte del presidente de Estados Unidos Joe Biden y del infame y criminal decreto de Barack Obama en contra del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, dice el texto. La orden ejecutiva emitida por el gobierno del expresidente estadounidense Barack Obama plantea sanciones permanentes para varios altos funcionarios de inteligencia y seguridad venezolanos. Y es este el hecho que, para muchos, pinta de cuerpo entero a la administración norteamericana. Para muchos no era un secreto lo que significaría la nueva administración, mientras que para otro sector, nuevamente, el engaño del cambio fue el que primó en estas últimas elecciones norteamericanas que a día de hoy siguen detonando división dentro del propio país estadounidense. Y es que esto es más de lo mismo. ¿Qué opinas tú? ¿A qué se refiere la Casa Blanca cuando afirma que aumentará la presión sobre Venezuela todavía más? ¿Cuál es el punto al que se quiere llegar con respeto al país latinoamericano en plena crisis sanitaria? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.